El presidente, el expresidente del Perú, Alberto Fujimori, va a aterrizar en esa ciudad del norte de nuestro país para ser trasladado por tierra hacia el Perú y ser entregado ahí a la policía de Interpol peruana. A eso de las 6 de la tarde con 10 minutos aterrizó en la hacienda de Chicureo el helicóptero que llevará Alberto Fujimori desde ese sector donde está viviendo desde comienzos de junio hacia el aeropuerto internacional de Santiago o hacia el grupo 10 de la FACH para finalmente ser entregado a la justicia de su país donde será procesado por los 7 casos por los cuales autorizó su extradición la Corte Suprema de nuestro país esta mañana. Como siempre a las 9 de la noche los vamos a esperar en 24 horas central con todos los detalles de la extradición de Alberto Fujimori durante la tarde.